Y donde hubo fuego, quedan cenizas, quedan necesidades, queda un perjuicio ambiental también. Vamos al contacto con Rocío Pereira desde la Cámara de Senadores porque allí se debate un pedido de declaración de emergencia a raíz de todo esto, Rocío. Buen día, Juan Carlos. Lo acaba de aprobar la Cámara de Senadores. Es un proyecto de declaración que le insta al Ejecutivo. Le piden al Presidente de la República que él declare una emergencia en todo el país por los incendios forestales. Y en el articulado le dicen que use todos los recursos que sean necesarios para poder mitigar los efectos del fuego en las distintas regiones del país. Y también que utilice una importante cantidad de recursos para adquirir un avión hidrante que pueda también estar ayudando en las tareas que están realizando también de forma incansable los bomberos. Sobre todo ya en la zona del Chaco, donde están también incrementando las labores. Sabemos que se redujeron de forma importante los focos de calor. De todas maneras, sabemos que la única respuesta ante estas situaciones que sale, sobre todo del Legislativo, es pedir esta declaración de emergencia. Ante la ausencia también de una política de Estado permanente que pueda, primero, prevenir la ocurrencia de este tipo de catástrofes. En segundo lugar, que pueda disponer los recursos suficientes para la protección de los bosques protegidos que estamos teniendo en el país. Nada de eso tenemos. Entonces, siempre la salida que hay en situaciones de crisis es declarar emergencia. Y en esta ocasión, Cámara de Senadores le pide al Presidente de la República que lo haga y que utilice todo el dinero que sea necesario para este efecto, Juan Carlos. Bien. Esto no es necesario, este rocío, que vaya a diputados, ¿no? No. Al ser un proyecto de declaración directa, ya se le corre traslado al Presidente de la República y será él el que tomará la determinación de si hace falta o no, de acuerdo a su criterio, declarar una emergencia en todo el país por los incendios forestales. Bien. ¿Continúa la sesión? ¿Continúa la sesión en estos momentos? Primero, se realizó una sesión extraordinaria esta mañana, Juan Carlos, para analizar la moción de censura hacia el titular de CONAXAR, José Antonio Ortiz. Muchísimas críticas hacia su gestión. Lo que puntualmente le estaban señalando a él es que no tiene ningún justificativo para no realizar las transferencias que por ley tiene a instituciones de beneficencia como la DIBEN, por ejemplo. O también la tarea deficiente que está cumpliendo CONAXAR con respecto a los tragamonedas que están en el país. Hablaban ellos de que tiene numerosas otras irregularidades, sin embargo, estaban necesitando 30 votos para aprobar la moción de censura. Tenían 26. Ayer empezó esta sesión extraordinaria, se retomó esta mañana temprano. Sin embargo, tuvieron que dejarla sin quórum porque no alcanzaban esos 30 votos. Y varios de los que estaban a favor de la moción de censura, dijeron que se iban a retirar porque no se pensaban prestar al blanqueo. Porque si esto se ponía a votación, no iban a alcanzar los 30, entonces se iba a quedar rechazada esa moción de censura. Atiendan lo que les decía, por ejemplo, Juan Carlos Galaverna al presidente del Congreso. Que no iba a respaldar ese intento de blanqueo a su testaferro. Y por eso también se retiraba de la sesión. Con fuertes críticas hacia el presidente del Congreso, hacia Lilian Samaniego, también a quien la acusaban de estar liderando la movida para proteger al titular de Conaxal. Se quedó sin quórum en esa sesión extraordinaria. Y luego de unos minutos más, empezaron la sesión ordinaria. En donde, como primer punto, aprobaron este proyecto de declaración. Que insta al Ejecutivo a declarar emergencia por los incendios forestales. Bien, Rocío, gracias.